La gente que fuma Casino, disfruta cada momento, es optimista, tiene alegría, brinda amistad. La gente que fuma Casino es como es, es gente que vive el sabor. Casino, un sabor completo, el más suave y sabroso. Casino, hecho con los mejores tabacos de nuestra tierra. Vive con sabor, ven, ven a Casino, Casino, el más suave y sabroso. Casino, tu cigarrillo. La gente que fuma Casino, disfruta cada momento, es optimista, tiene alegría, brinda amistad. La gente que fuma Casino es como es, es gente que vive el sabor. Casino, un sabor completo, el más suave y sabroso. Casino, hecho con los mejores tabacos de nuestra tierra. Vive con sabor, ven, ven a Casino. Casino, el más suave y sabroso. Casino, tu cigarrillo. Vive cada momento lo que te da la vida. Regresar a la tierra y apreciar lo que es tuyo. Y vivir con alegría los pequeños detalles de nuestra juventud. Y de cada momento lo que te da la vida. La sabia enseñanza que sembró futuro. La tierna sonrisa que despertó el amor. Y la mala amiga, que es siempre extendida, se estrecha en el tiempo. Y de cada momento que te da la vida. Compartiendo de nuevo con nuestras raíces. Casino, el más suave y sabroso.